Las naves están listas, los crisis están listos, al igual que el auditorio Gran adicto, esto es, sin precedentes Los eternos deben ser contenidos, informaré al criterio para proceder Creen que estamos aquí para ayudar No importa, hoy haremos lo que sea necesario para mantener el orden y preservar nuestra verdad El tiempo olvidará que alguna vez existieron El tiempo no es un constructo que podamos controlar Y no podemos permitir que sea de ellos Si el Heilo no puede acabar con ellos, deberá aprisionarlos Cuando termine, los ingenieros estarán ocupados Revelaremos sus secretos Me temo que no puedo hacer esto sola No estarás solo, el criterio dio la orden Se desplegó un sesgo ofensivo No estarás solo, el criterio dio la orden No estarás solo, el criterio dio la orden